Los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, firmaron el convenio de coalición para la próxima elección de diputados a la 58ª legislatura del Estado de México. Después de la firma, dichos convenios fueron registrados por los representantes de los partidos políticos ante el Instituto Electoral en el Estado de México. El Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México suscribieron la coalición Compromiso con el Estado de México para 30 distritos electorales en la entidad. El Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista inscribieron una coalición para siete distritos más, que se llama Compromiso por el Estado de México. Mientras que el Partido Nueva Alianza y el Revolucionario Institucional suscribieron una para tres distritos denominada Comprometidos con el Estado de México. En cinco distritos electorales, el Partido Revolucionario Institucional competirá de forma individual.